Bienvenidos a este emocionante recorrido por los secretos mejor guardados de la Fórmula 1. Durante los próximos minutos, nos adentraremos en el fascinante mundo de la máxima categoría del automovilismo, explorando algunos de los misterios y curiosidades que rodean a este apasionante deporte. Comencemos con un secreto intrigante, ¿sabías que los monoplazas de Fórmula 1 están llenos de sensores que recopilan datos en tiempo real sobre el rendimiento del coche y el piloto? Uno de los secretos mejor guardados es el diseño aerodinámico de los autos, que se optimiza para generar la máxima fuerza descendente y minimizar la resistencia al aire. Otro aspecto crucial es el desarrollo de los neumáticos, que son fabricados por una sola empresa, Pirelli, y cuya composición y diseño son objeto de intensa investigación y desarrollo. Los equipos de Fórmula 1 también guardan celosamente sus estrategias de carrera, incluyendo el momento y la duración de las paradas en boxes, así como el uso de diferentes configuraciones de motor y aerodinámica. La comunicación entre el piloto y el equipo es fundamental durante una carrera, y los ingenieros suelen utilizar un lenguaje codificado para transmitir información sobre el rendimiento del coche y las condiciones de pista. Uno de los secretos mejor guardados de la Fórmula 1 es el peso mínimo del coche, que está establecido por regulaciones estrictas y que los equipos intentan optimizar para lograr el mejor rendimiento posible. La tecnología también juega un papel crucial en la gestión de datos y el análisis de rendimiento, con sistemas sofisticados que permiten a los ingenieros monitorear y ajustar el coche en tiempo real durante una carrera. Los equipos de Fórmula 1 también invierten grandes sumas de dinero en la investigación y desarrollo de nuevos materiales y tecnologías, buscando constantemente ganar una ventaja competitiva sobre sus rivales. Otro secreto bien guardado es el proceso de fabricación de los motores, que son verdaderas obras maestras de la ingeniería y la tecnología, con componentes que son diseñados y fabricados con una precisión milimétrica. Finalmente, el factor humano también es crucial en la Fórmula 1, y los equipos suelen invertir en programas de entrenamiento físico y mental para asegurarse de que los pilotos estén en óptimas condiciones para enfrentar los desafíos de la pista. ¿Ha sido un viaje fascinante explorando los secretos detrás de la Fórmula 1? Ahora me gustaría saber, ¿cuál de estos secretos te pareció más intrigante o sorprendente? Gracias por acompañarnos en esta emocionante aventura.